Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir, Señor Dame tus ojos, quiero ver Dame tu parecer Dame tu parecer Necesité desde el momento cuando la mirada se... Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, pero entendí Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí como un susurro Cuando fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Y supe que me amabas, lo entendí Y supe que buscabas Y supe que buscabas Y amabas Y no entendí Y no entendí Y amabas Y amabas Que mucho tiempo Me esperaste Y no llegué No Y no entendí Y no entendí